Hola a todos, en este video vamos a explorar como se hizo Spider-Man Nocturne desde la pre-producción hasta la post-producción, vamos a desglosar todos los aspectos de la creación de esta película de superhéroes super épica y es que si, de una manera incógnita hicieron esta película y sus efectos especiales innovaron el cine y la pantalla grande, así que sin más preámbulos veamos a Spider-Man Nocturne detrás de cámaras sin efectos especiales, así que empecemos con este video Si hay algo que hay que hablar de la película de Spider-Man son los efectos especiales que jugaron un papel importante de la creación del mundo de la película y la presentación de las escenas de acción bastante espectaculares que quedaron de maravilla en cada escena, en primer lugar se utilizó la técnica de motion capture que para capturar los movimientos de los actores y crear la animación en 3D de los personajes, esto permitió que los movimientos de los personajes fueran bastante fluido y realista de la oficina de acción y si, además se crearon modelos digitales de los personajes en el escenario para poder manipularlo con mayor facilidad, se utilizaron la técnica de composición para combinar cada diferentes elementos en una escena que hacía que parecieran que fueron integrados, los efectos visuales se utilizaron también para crear el traje de Spider-Man y de los villanos, así como lo oyes mi curiosities, para añadir detalles especiales en la escena de acción por ejemplo, se crearon explosiones digitales, se añadieron efectos de humo y fuego digitalmente, así que toda una barbaridad, si creíste que todos los efectos especiales fueron efectos visuales, pues déjame decirte que tu estuviste totalmente engañado, ya que todo fue casi hecho por computadora Además se utilizó la técnica del traje para añadirle escenarios digitales entre los actores y crear mundo más en pasivo, esto permitió que la escena se sintiera más grande y más épica Si, en lo general los efectos especiales fueron utilizados en Spider-Man No Way Home para crear una experiencia cinematográfica emocionante y visualmente impresionante, los cineastas trabajaron estrechamente con la colaboración con los equipos de efectos especiales, para asegurar de que cada detalle ejecutara la visión de la película y aportar una narrativa generalmente exitosa Ahora hablemos de la preproducción de la película, los cineastas planearon la película antes de que comenzara la producción Esto incluyó el casting de los actores, la creación de los diseños de los personajes y los escenarios y la planificación de escena de acción El director Joe Wright habló sobre la importancia de encontrar la química adecuada entre los actores En una entrevista dijo, es importante que notar el tono adecuado y hacer que los personajes se sientan bastante real en la película Necesitamos asegurarnos de que los actores se lleven bien y que haya química entre ellos, eso dijo el director También se crearon diseños de personajes y escenarios incluyendo la elaboración del traje de Spiderman y de los villanos Los cineastas trabajaron estrechamente con los diseños para asegurarse de que cada detalle se ajustara la visión de la película Además se planearon la escena de acción para asegurar de que los actores estuvieran seguros y de que se lograra el efecto deseado Se filmaron las escenas de la película, esto incluyó tanto la escena de acción como la de diálogo Los actores que trabajaron estrechamente con la colaboración de dobles en acción y los coordinadores de acrobacia Para asegurar de que la escena de acción fuera segura y bastante emocionante Todd Holland quien interpreta a Spiderman dijo en una entrevista que disfrutó especialmente las escenas de acción en la película Fue todo un reto pero también fue bastante divertido, dijo el, amo ser mi propia acrobacia y ve hasta donde puedo llegar Además los cineastas utilizaron la tecnología de punta para filmar la escena de acción Esto incluyó el uso de cámaras de alta velocidad de drones para capturar cada detalle para que los efectos especiales quedaran de maravilla En la fase de la producción los cineastas añadieron el efecto especial que realizaron en la edición de la película El equipo de efecto especial utilizó una combinación de técnica práctica de efectos visuales para crear el mundo de Spiderman No We Home Esto incluyó el uso de modelos de miniatura de animación por ordenador y retoque digital que le añadieron los encargados de efectos especiales También se realizó una mezcla de sonido y la composición musical El compositor Michael Cachino habló sobre la coloración de la banda sonora de la película Como aseguró de que le gustara de la historia de los personajes La primera toma de Otupo fue filmada en un set construido específicamente para esa escena La máquina de tentáculos de Otupo fue creada con efectos especiales y manipulada por un equipo técnico Mientras que el ator Afren Molina se movía en el set Para esta escena utilizaron técnica de cámara para darle un objeto más dramático a la aparición de Otupos Utilizaron una grúa y un montón de cámara para capturar cada detalle de las escenas Como podemos ver aquí en pantalla Ah espera, 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 ahora te voy a dar un dato curioso ti Y es que el vehículo que iba a atropellar a Peter Parker en la película Pensaste tal vez que real, pum, estás equivocado Fue totalmente hecho por computadora Y algo que tal vez ya creo que has visto en pantalla Es que en esta película de Spider-Man No Way Home Se utilizaron muchos cables para agarrar a cada personaje de la película Y también en esta escena fue emocionante que la sendalla toro la abuela junto por los aires Esta toma fue una de las más desafiantes de la película debido a la necesidad para coordinar cada movimiento de los actores Y de los efectos especiales Fue necesario para crear esta ilusión de que los personajes estaban volando Wow, toda una barbaridad Pero para filmar esta escena se utilizó un uso técnico conocido como croma Que amplifica para filmar a los actores en un C verde o azul Y luego integrarlo en una toma más amplia en postproducción Y es que si, esta escena bastante locura de como se utilizaron los efectos especiales para esta gran película Y una de las escenas más emocionantes de Spider-Man No Way Home Vemos a los tres Spider-Man luchando junto contra los villanos en una torre de la ciudad En esta toma fue una de las más complejas de la película Ya que requería de coordinación de los tres actores y también de los efectos especiales Para realizar esta toma se utilizó la técnica conocida como placa de rodaje Que consiste en filmar a los actores en un entorno controlado y luego integrarlo en una toma más amplia en postproducción Los resultados valieron la pena Y bueno ya datos curiosities de que ha sido el video de hoy Espero que hayas terminado de comerte tus palomitas y disfrutado el video Si quieres ver como se hicieron algunas películas de estrellas de cámaras No olvides de comentar, suscribirte y darle like a cada video que suba Así que bye bye y me despido mi curiosities Bye